¡Suscríbete al canal! Llama ya al 664-535-7584. Esas verrugas enormes y crecidas, pero las verrugas en el cuerpo son más frecuentes de lo que podemos imaginarnos y más con el paso de los años. Pero hay otro tipo de verrugas a las cuales todo mundo quisiéramos ni siquiera tener que voltearlas a ver, ni saber de su existencia. Pero en este caso sí tenemos que saber para poder prevenir. Hoy platicamos en el estudio con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras, sobre las verrugas, pero verrugas genitales. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Las verrugas, bueno, vamos a hacer un resumen rápido. ¿Qué es una verruga? Y luego hablamos particularmente de lo que las distingue las genitales de las del resto del cuerpo. Ok, una verruga es una lesión que sale en la piel, sobresale de la superficie de la piel y generalmente tiene un perículo, tiene como un tallo, como un pequeño tronquito. Entonces, esa verruga, las características, digamos, de la superficie hace que nos identificamos como tal, ¿no? Obviamente hay algunas verrugas que se pueden confundir con algunas otras enfermedades y es cuando tenemos que, pues, hacer una pequeña biopsia y eso. Pero en términos general, verruga es una lesión de la piel que sobresale, digamos, de la superficie. ¿Y esa lesión es causada por? Bueno, hablando de verrugas en sí, la verruga es por papiloma virus. Los papiloma virus pueden ser, digamos, de contacto sexual o pueden ser independiente del contacto sexual. Por ejemplo, cuando una persona utiliza corbata, en donde hay mucho roce del cuello de la camisa o las axilas, donde hay roce, eso puede generar, esa irritación puede generar que se forme una verruga. Pero la verruga va a ser por papiloma virus. Ahora, la importancia de ese papiloma es de que no tiene una consecuencia. O más bien, la falta de importancia clínica es que no tiene una consecuencia. No va a llevar a algo como un cáncer de la piel cuando estamos hablando de algo fuera de los genitales, ¿no? Exacto. Y ahora, lo que lo distingue las verrugas genitales del resto, ¿qué sería en este caso? ¿Cómo están conformadas? Las verrugas genitales siempre se ha aceptado que son por transmisión sexual. Pero hay algunos estudios en donde se ha, digamos, abierto la posibilidad a pensar en que hay algunas verrugas de estas que pueden condicionar o de las que se transmiten sexualmente que pudieran ser transmitidas por fomite. Fomite es un objeto inanimado. Por ejemplo, juguetes sexuales o algún, digamos, contacto con alguna superficie que haya sido contaminada de alguien infectado. ¿Podríamos considerar los baños también? En los baños, sí. Uno de estos estudios es muy curioso porque, por ejemplo, habla de cuando llega un paciente en donde la taza es muy pequeña y tiene contacto, sus genitales tocan ese borde de la taza y llega después otra persona y sus genitales tocan esa misma parte, puede salir, en el caso del hombre, por ejemplo, puede salir en la punta del pene, en lo que llamamos fosa navicular, en la pura desembocadura del pene. Es en donde generalmente se ha asociado este tipo de contagio. Ahora, no está muy bien comprobado. Se ha visto y se ha abierto la posibilidad porque hay gente que, digamos, no tiene el factor de riesgo, no ha tenido un contacto y de repente desarrolla las verrugas. Doctor, teníamos entendido que los virus son muy débiles de sobrevivir fuera del huésped. Así es. ¿Cómo es entonces que puedan sobrevivir en superficies? Sí, por eso son las dudas o por eso, digamos, la falta de… no es tan fácil comprobar este detalle. Ahora, cuando el virus es dejado y luego, luego… o sea, no se va a morir en cuanto sale del cuerpo y está en una superficie. Al contacto con el, digamos, cuando se seca esa superficie es cuando se muere el virus o también cuando hay algo de calor y eso es cuando se muere el virus. Entonces, no va a sobrevivir fácilmente, necesita las células del cuerpo, pero cuando el paciente lo deja y luego, luego entra otra persona y tiene el contacto, sí pudiera contagiarse, ¿no? Pero es como te digo, realmente sí hay estudios que avalan esto, pero realmente nosotros le llamamos la fuerza estadística o la significancia que tiene estadísticamente no es tan alta como para decir que sea concluyente. Pero de que hay los estudios, sí los hay en donde habla de esto. Y la relación con el sistema inmunológico del individuo en cuestión, doctor, ¿qué tanto implica esto? El hecho de que hay mucha carga viral que tenemos y que llevamos en el cuerpo durante años y no nos afecta absolutamente nada hasta que llega un momento en que el sistema inmunológico se deprime. ¿Aquí este tipo de virus también es oportunista? Sí, se sabe que nosotros hablamos de prevalencia cuando una enfermedad está, pero no es manifiesta. Entonces hay una prevalencia alrededor de un 60%, hay estudios que nos hablan de un poquito más, otros de un poquito menos, pero en términos generales una prevalencia del 60% de esta infección. Eso quiere decir que el 60% de la gente lo puede tener aunque no tenga la enfermedad evidente. Ahora, de ese 60% nosotros sabemos que por etapas de la edad se va a manifestar más frecuente y es más frecuente entre los 20 y 24 años. Pero cuando esas, digamos, cuando tomamos, nosotros sabemos la frecuencia en esa gente y vemos, lo comparamos con el mismo grupo de edad, pero con una deficiencia inmunológica. Por ejemplo, una persona que tome esteroides, una persona que tenga HIV positivo, una persona que tenga enfermedades crónicas como tipo diabetes, descompensada, que tenga problemas pulmonares, etcétera. Cualquier cosa que baje sus defensas es mucho más frecuente la enfermedad manifiesta. Entonces, también sabemos que cuando nosotros vemos a un paciente, en términos también generales, esperamos que tenga una recurrencia del 30%. Eso quiere decir que hoy lo vemos en la consulta y el 30% de los pacientes van a volver, digamos, con infección otra vez. Oye, me salió otra verruga y me salió otra verruga, pero generalmente son entre dos y tres periodos extras que tienen en donde sale esa verruga. Ahora, cuando nosotros tenemos una persona que está sometida también a estrés, por ejemplo, la gente que tiene, bueno, estrés en el trabajo, por decir algo, nosotros a esos pacientes los vemos mucho más frecuente en la consulta. Son pacientes que les quitamos una verruga y probablemente al mes, aunque no haya habido contacto con otra persona, pueden volver a desarrollar una verruga. Entonces, está muy demostrado, está bien, bien demostrado que la deficiencia inmunológica puede predisponer a la reaparición de estas, digamos, verrugas. O sea, no tanto a que la agarre o no, sino a la reaparición. Qué impresionante, porque si estabas hablando, doctor, de una prevalencia del 60% y únicamente mencionando las verrugas genitales, si reunimos todas las enfermedades de transición sexual, todas las enfermedades venerias, podríamos colegir que tener una relación sexual sin protección es mucho más alta que un volado de contraer algo, ¿no? Sí, bueno, si juntamos todas las, hay que ver también el tipo de infecciones, porque, por ejemplo, si hablamos de una gonorrea, una gonorrea viene de antibiótico y se puede quitar con el tratamiento, pero ya el paciente no va a permanecer en un estado infeccioso. Si habláramos de un herpes, sabemos que el paciente con herpes va a ser infeccioso cuando tiene las lesiones del herpes. Pero si hablamos de papiloma virus, el papiloma virus es incierto hasta qué grado en la forma no manifiesta, o sea, cuando no tiene las verrugas, no sabemos exactamente cuántas veces se va o, digamos, qué tanto se puede transmitir. Lo que sí sabemos es de que cuando el paciente tiene verrugas, la contraparte tiene un 40 a 60% de posibilidades de desarrollar las verrugas. O sea, sí, o sea, es alto, pero también no es a fuerza, o sea, no es, es como si una persona tiene gripa y le estornuda a la otra, no a fuerza le va a dar gripa. Entonces, una persona con verrugas puede transmitir a su contraparte entre el 40 y el 60% de las veces. Yo siempre he sido de la opinión, doctor, que todo este tipo de información, por ejemplo, debería de ser muy consistente en nuestros jóvenes para que ellos supieran y que evidentemente entendieran que finalmente, aunque nadie les reprima ni les desea que posterguen su vida sexual, lo que sí deben de hacer es tener mucho cuidado como la manejan y que el uso de anticonceptivos profilácticos como el condón deberían de ser inamovibles, incuestionables. Yo creo que con eso reduciríamos mucho la tasa de infecciones de enfermedades que como la sífilis, cosa curiosa, ha vuelto nuevamente a ser muy persistente en la población juvenil. En los Estados Unidos han aumentado las incidencias de infecciones de sífilis. Sí, la libertad, entre comillas, sexual ha aumentado, ha hecho que vuelvan muchas de las infecciones. Y como comentas, tanto la circuncisión, que hace un poco más resistente a la piel, como el condón, disminuyen el riesgo de transmisión, aunque no lo nulifican. Claro, pero pues hablando de estadísticas, preferimos los números positivos. Definitivamente. Doctor, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus números de contacto, por favor, si eres tan gentil? Claro que sí, es el 634 1138 aquí en Tijuana, urologo.com.mx. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el urologo Andrés Hernández Porras, como siempre y como cada mañana, nuestro urologo de cabecera. Te esperamos una próxima ocasión. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar contigo, Lidia. Veo que estás lista para comentarnos algo. ¿De qué se trata? Quiero invitarlos, Javier, a un evento este próximo 30 de abril en el Parque Morelos para que vean el concierto de Perdidos de Sinaloa y Crecer Germán, que además estarán acompañados de otros grupos como Doble Bandera, Firme y muchísimos más. Los invito para que asistan. Las puertas abren a las 7 p.m. y los boletos generales los pueden adquirir en Farmacia Roma, el foro, Secud, Realil y Servioeventos.com.mx. Para más informes, marquen al 688-1080. Vamos a una pausa y continuamos con más de Como Cada Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!